La iglesia adventista coge fuego y los bomberos no llegan después que esta iglesia cochina fuera demandada en República Dominicana por causarle trastornos mentales a uno de sus pastores. Con evidencias médicas de más de siete centros psiquiátricos en la ciudad de Nueva York después que la iglesia adventista fuera demandada en Argentina por evasión de impuesto y después que en Brasil fuera condenada en corte por usar niños en el proselitismo, la iglesia adventista coge fuego y los bomberos no llegan para pagarla. Es que esta secta dañina, destructiva, fundamentalista, extremista y radical no es una secta cualquiera. Esa secta es una organización financiera y necrupulosa norteamericana que lo único que le interesa es dinero, dinero y más dinero. La iglesia adventista realmente es una...